Hola Mar, ¿podrías contarnos en qué consiste el conflicto del 061? Hola, mira, empezamos porque trabajamos por una subcontrata que trabaja para EPE y entonces empezaron a no cumplir el convenio, empezaron con hostigamiento a los trabajadores con sanciones entonces a raíz de ahí ya empezamos con movilizaciones. Luego empezamos también con una huelga, han estado ocho compañeras por estar en huelga y por pedir nuestros derechos y a raíz de ahí partidos políticos se han interesado por nosotros y nos han llevado al Parlamento de Andaluz. Tenemos un proyecto no de ley que estamos esperando que se cumpla gracias a estos grupos parlamentarios que nos apoyaron. ¿Cuál es el conflicto que tenéis actualmente? Bueno, es un conflicto que lleva ya 16 meses, estamos negociando actualmente el sexto convenio de telemarketing, ahora que se llama Contact Center, y telemarketing siempre ha sido un sector precario, con condiciones muy malas para los trabajadores, se han firmado muchos convenios con condiciones regresivas para los mismos, el artículo 7, el artículo 18, y hemos intentado enfocar esta negociación con una consigna, que es que otro convenio es posible, y elaborando propuestas para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Hicimos asambleas en todo el Estado de afiliados del CGT para elaborar esta plataforma reivindicativa, lo presentamos a la patronal y que hemos ido exponiendo, ya digo, durante más de 20 reuniones, en la mesa de negociación del convenio, punto a punto, y desarrollando las propuestas, y rechazando las propuestas que la patronal hacía regresivas para el sector de contacto entero. ¿Qué estáis haciendo ahora? Pues también hemos abierto una cuenta en goteo, de transfunding, para que nos ayuden económicamente, porque claro, después de más de 400 días que llevamos con el encierro, necesitamos un poco de ayuda para seguir, hasta conseguir todos nuestros derechos, y por si nos pueden hacer alguna aportación, buscando en Málaga 061, en goteo, si buscan en internet goteo.org, pueden encontrarnos y hacer alguna aportación a Málaga 061, y sirve para desgrabar hacienda, así que, pues nos queda ya muy poco, entonces por eso necesitamos un poquito un empujón, porque nos quedan ya unos 7 días, y si no lo conseguimos, pues no nos dan lo que hay hasta ahora recaudado, entonces por favor echa una manilla, una apretoncilla ahí, para poder seguir.